Daniel Pintado, ecuatoriano que gana su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿No es un orgullo para Ecuador? ¡Claro que sí! Un ejemplo de vida, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de trabajo, de tenacidad, de dedicación, de disciplina. Acuérdense que la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, o discípulo viene de disciplina. Así que, como todos buenos ecuatorianos, yo soy ecuatoriano. Ese hermano ahí debe ser colombiano que dice que yo no soy ecuatoriano. Así que, qué tremendo ejemplo. Este mes, en Capilla del Valle, vamos a tener un tema bien importante, bien trascendental para nuestra iglesia. Y tiene que ver con este tremendo hombre que ganó su medalla de oro. No sé si ustedes vieron la carrera, yo la vi, por lo menos en la parte final. En el último kilómetro, o perdón, antes del último kilómetro, iba compitiendo con dos. Creo que era un canadiense y un italiano. Y todos iban ahí, ¿no? Como caminan rápido así. Y en el último kilómetro, el más chiquito de los tres, los dejó tirados literalmente. Eso es un ejemplo de tenacidad, de fortaleza. Cualquiera diría al último minuto, el último kilómetro, no, no puedo más. Y se tira al piso y tira a la toalla. No, este hombre hizo lo que tenía que hacer. En el último momento de su esfuerzo, de su carrera, de su competencia, fue donde sacó la garra ecuatoriana. Ahí está, ahí está. Tremendo, tremendo eso. Ahora vamos a colocar el cosito de constructores del Reino 2024. Como ustedes pueden haber notado en nuestras redes sociales, en la página web, capilladelvalle.org, allí ya aparece todo lo que vamos a hablar en el mes de agosto, constructores del Reino. Díganle al que está a su lado, constructores del Reino. Y el Espíritu del Señor nos ha guiado hacia este tema y vamos a enfocarnos no solamente en el mes de agosto acerca del tema de constructores del Reino, pero vamos a insertar dentro de nuestro lenguaje de capilla del Valle, por el resto de nuestra existencia, esto de constructores del Reino. Así que ese va a ser nuestro tema, creo que el Señor nos está direccionando en esta forma, alineándonos con lo que el Espíritu del Señor quiere de capilla del Valle. Los primeros seis meses del año hablamos de trabajo en equipo, de consolidación, de fortalecimiento, del trabajo que cada uno de los ministerios interministerio tenemos que hacer. Y ahora esta segunda parte del año tenemos que hablar de construir el Reino, de estirarnos, de extendernos, de crecer, de correr la milla extra, de hacer algo más de lo que creemos es nuestra responsabilidad. No podemos conformarnos porque Dios no es un Dios que se conformó. Él no vio al hombre perdido y dijo, ah, Adán dejó a Eva sola, Eva comió de la manzana, comieron los dos, metieron la pata, tocó sacar los del huerto, sabe, como que me falló el plan y voy a dejar que se mueran y construyo otro planeta tierra. Él no hizo eso, Él nunca se rinde, el Señor nunca se cansa, el Señor nunca tiene de qué arrepentirse. Él todo lo contrario corrió la milla extra porque Él dijo, bueno, hubo una reunión en el cielo y vino el Espíritu de Dios, vino el Hijo y el Padre dijeron, mira, esta es la situación, ¿qué vamos a hacer? Y el Hijo no se conformó sino que dijo, yo doy el paso adelante, Padre, yo voy a redimir a tu pueblo. Así que si usted cree que el cristianismo, si usted cree que el evangelio es conformarse, váyase para la otra iglesia. ¿Me sigue? Cuando usted llega los domingos, se sienta y ya, y no más. No, el evangelio del Señor es un evangelio dinámico, de hecho la palabra fe viene de una palabra griega por ahí muy antigua que es dínamos, que es diálogo dinámico, algo que siempre está ahí moviéndose. Dios nunca se queda quieto, Dios siempre está en movimiento, Él siempre te está preguntando no cómo estás hijito, no, sino qué hiciste hoy hijito, eso es lo que Él siempre nos está preguntando. Él es un Dios que todo el tiempo y el evangelio dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también, dijo el Hijo. Así que se trata de eso, de construir el reino, no de simplemente quedarnos ahí, porque si no pues compraríamos planchas para calentar las sillas todos los domingos. Pero no hacemos eso, porque creemos que cada uno de ustedes es un agente importante en el trabajo de construir el reino de los celos. Miren lo que dice el Salmo 127.1, Salmo 127.1, lo tienen ahí, ok, está bien, está el colombiano allá otra vez. Dice la escritura, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Amén. Es decir, y esto es una versión un poco más moderna, pero la antigua versión dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que todo lo que usted haga tiene que estar en las manos del Señor. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, el nuevo templo del Señor, el templo de Dios, el pueblo de Dios, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, sí, tú joven que me estás mirando, los niños, los ancianos, todos nosotros tenemos la misión de trabajar en la construcción del reino de Dios. Dígale amén a eso. Es decir, que para eso es que nosotros estamos aquí, para venir a la iglesia el domingo, llenar nuestro tanque de la gasolina del Señor y salir a recorrer las calles predicando el Evangelio con nuestro testimonio. Si eso no es lo que tú estás haciendo, entonces hoy es el día para que corrijas, apriete los tornillos, alíneas tu carro espiritual, le cambies el aceite y salgas a proclamar el Evangelio del Señor. Lamentablemente no todos tienen el deseo de contribuir a esa construcción del reino del Señor. Por algunas razones, una de esas es que algunos de ustedes fueron evangelizados de manera defectuosa. Ah, pastor, ¿cómo así? Oh sí. Alguien le predicó un Evangelio parecido al Evangelio de Cristo, pero no es exactamente el Evangelio de Cristo. Alguien le dijo, Dios te va a arreglar la vida, Dios te va a arreglar los problemas, todo va a ser como cuando los elefantes volaban de flor en flor, pero resulta que tú fuiste engañado con un Evangelio que no es así. El Evangelio del Señor significa que Dios siempre exige algo de ti, siempre. Aún hasta el último día de tu existencia, Dios te va a exigir algo a ti porque ese es el Evangelio. Otra razón es porque hay una formación doctrinal insuficiente. Algunos yerran en algunas cosas en el Evangelio. Creen que le están haciendo un favor a Dios. Creen que le están haciendo un favor a la iglesia. Cuando servir en la iglesia es un privilegio que no todos tienen. Y si Dios nos dio el privilegio de servir en la congregación, gloria a Dios por eso. Alabado sea el Señor por eso. Amén. Otra razón es simplemente la falta de compromiso personal con las cosas del Señor. Déjame contar una historia que escuché en algún lugar, ni recuerdo dónde, pero me gustó mucho y me la grabé. Un pastor caminaba por una montaña y este pastor fue a unas, creo que se llaman calderas, creo que se llaman, donde cortan piedra. Cantera, eso ustedes saben más que yo. Canteras, canteras. Y de pronto empezó a caminar por las canteras. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Entonces, iba caminando por las canteras y se encontró a un hombre cortando la piedra con un martillo. Y estaba haciendo un calor muy fuerte y le preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aquí me pusieron a picar piedra, pero esto es muy duro. Esto es muy difícil, está haciendo mucho calor. Y el pastor siguió caminando y encontró a otro hombre y le preguntó, le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy cumpliendo con mi labor. Aquí tratando de romper esta gran roca. Es difícil, nadie me ayuda. Y está haciendo mucho calor y estoy en eso. Y siguió adelante el pastor y se encontró a otro hombre y le preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y le dijo, ¿en serio? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo importante. Oh, sí. ¿Y por qué crees que es importante? Porque con esta piedra se va a construir un hermoso templo en mi ciudad. Oh, ¿y cómo sabes que va a ser un hermoso templo? Y él respondió, porque yo conozco al arquitecto. Tres visiones diferentes del mismo trabajo. Sin embargo, no todas las tres perspectivas son la misma. Algunos hacen el trabajo en la iglesia, el trabajo del reino, pero lo hacen con amargura, con obligación. Sienten que es una carga, sienten que es algo extra que no debería estar haciendo. Pero tengo que cumplirle al Señor, porque es mi obligación como cristiano. Pero a otros no les importa si hace calor, no les importa si es duro romper esas piedras. No les importa si alguien los está ayudando o no, lo hacen para el Señor. Emily fue un ejemplo hoy muy hermoso. Gracias Emily por estar danzando solita hoy. Y lo hizo muy bien y estoy muy orgulloso de ella. Y creo que el Señor lo está más por el trabajo que hizo hoy. Y gracias a Dios por el talento de Jerry. Súper. ¿Cuál es la meta, Jerry? Quitarle el puesto a José. Ja, ja, ja. Ahora, ¿cómo nosotros estamos desarrollando el trabajo para el reino? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es la manera que estás haciendo las cosas para el Señor? ¿Qué es el reino de Dios? Si alguien te pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Tú qué le respondes? Algunos dicen, no, el reino de Dios es lo que está allá arriba, en alguna dimensión extraña. Otros dirán, bueno, el reino de Dios es lo que predicó Jesús. Pero digamos que la respuesta más fácil sería anotar que el reino de Dios es un territorio donde gobierna un rey. ¿Ok? Eso es un reino donde gobierna un rey. Y como nosotros entendemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, entonces el reino de Dios está entre nosotros, es aquí en la tierra, no es tanto allá lejos en el cielo. El reino de Dios está aquí entre nosotros y de hecho el reino de Dios está en todas partes donde Dios reina. Por eso creemos, y de hecho en el Nuevo Testamento, cuando vino Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué tenía que decir se ha acercado si el reino de Dios ya estaba aquí? Porque él se refería a algo más profundo. El mismo Jesús también utilizó las mismas palabras, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y entonces si el reino de Dios, así como lo proclamó Juan el Bautista y Jesús ya estaba aquí, ¿qué necesidad había de volverlo a decir? Definitivamente porque se refería a algo más profundo, algo con mayor peso. Un reino que será gobernado por el Mesías escogido de Dios, quien no será solamente redentor, sino que también será el rey. Y nosotros tenemos que construir ese reino de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso número 6, un pasaje bien interesante para entender todo esto. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Estaban interesados en cuál era el plan de Dios con el reino de Israel. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Llegó el momento? Y Jesús le responde, a ustedes no les compete saber el tiempo de Dios para ese tipo de cosas. Cosas que el Padre dispuso en su propia autoridad. Y en ese contexto le dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿A qué se refiere? Para que seamos entonces testigos con nuestra propia vida. Recibirán poder para ser constructores, para ser testigos. Domingo pasado la pastora hablaba de la palabra testigos, que viene de una palabra muy antigua que traduce mártires. ¿Cuántos aquí son testigos? Ok, tenemos tres testigos. Bueno, no estamos tan mal. Ya, no estoy diciendo cuándo son testigos de Jehová. Aunque todos somos testigos de Dios. Pero, a ver, déjame, por si acaso me equivoqué. ¿Cuántos aquí son testigos del Señor? Ya, entiende lo que dije, ¿no? ¿Cuántos aquí son mártires del Señor? Que están dispuestos a dar su vida por el Señor. Importante, ¿no? Ahí hay todo, a ver, déjame ver. ¿Cuántos aquí todos son mártires del Señor? ¿Sigue cómo se bajó el número? Ah, preocupante el Señor, bueno. Pero dice, con nuestras propias vidas. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas partes donde nosotros vamos. Nuestra responsabilidad como constructores del reino es ser testigos. Y el poder del Espíritu Santo nos ha sido dado para ser testigos. No es para que me vaya bien en un negocio. No es para que el Espíritu Santo me cuide el carro mientras estoy en el templo. No es para que el Señor me cuide la olla del arroz mientras estoy en la iglesia. No es para otra cosa más que para ser testigos. Para predicar del Señor, de nuestro testimonio y hablar la palabra. Para eso es que recibimos el poder del Espíritu Santo. Por esta razón entonces el reino de Dios está entre nosotros. Y hemos sido como iglesia capacitados para construir el reino. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir cuando el Señor nos dijo, vosotros pues oraréis así? Y dice una de las frases, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa eso? Que se haga verdadero nuestro testimonio. Que oremos por los enfermos. Que ayudemos a los necesitados. Que mostremos el amor de Dios hacia el prójimo. No es quedarse sentado y solamente escuchar. No es eso. Hemos sido todos llamados a ser constructores del reino. No somos de este mundo. Miren lo que dice la Escritura. Sino que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. ¿Cuántos aquí tienen doble ciudadanía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, pastor, yo soy del Ecuador y también soy de, de, no, no. La Escritura dice que nosotros somos ciudadanos del reino del Señor. Ahora pregunto otra vez. ¿Cuántos tienen la doble ciudadanía? Claro que sí. Dígale a quien está a su lado. ¿No ha sacado tu visa espiritual? ¿No ha sacado tu visa espiritual? Porque nuestro reino no es de este mundo. El Señor lo dijo así. Sino que hay algo mejor que esto, hermano. El Cotopaxi con toda su esplendor y toda su hermosura. No es nada al lado de los hermosos volcanes y montañas que existen en el reino. Hemos sido llamados a construir el reino del Señor. Debemos mostrarle al mundo lo que el reino de Dios se ha acercado. Es decir, que hay algo nuevo en la oración. El ser cristiano significa mostrarle al mundo que las vanas repeticiones no sirven para nada. Más que hay poder en la oración que nosotros los cristianos hacemos por las personas. Tenemos que mostrarle al mundo que somos activos en el reino. Que hablamos sin temor la palabra del Señor. Que no nos limitamos a estar sentados. Que buscamos ser como Él. ¿Y qué fue Él? Él fue un constructor del reino. Jesús era un especialista en buscarle soluciones a los problemas de todo el mundo. Dígame, ¿en dónde no buscó una solución? Señor, no tenemos para pagar los impuestos. Tráigame un pez. Todo el mundo, Señor, no te dijimos que teníamos hambre. Que no tenemos para pagarle los impuestos al César. Tráigame un pez. Y abrió el pez allí y sacó unas monedas. Y vaya, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Había un ciego por ahí. Venga para acá. Ya. Señor, mi hermano se murió. Tráigame para acá. ¿Dónde está? Ah, no, pero ya pusieron una piedra. No importa. Me llamaste, ¿verdad? Vamos a solucionar esto. Muevan la piedra. Déjenlo salir. Lázaro, ven fuera. Jesús era un resolu... ¿Cómo se dice? Todos hablan y no les entiendo a ninguno. Jesús le gustaba resolver los problemas. Era su vida, era su poesión. Ustedes huyen de los problemas. Jesús buscaba los problemas. Jesús estaba allá y se metió donde estaba el laguito este de Betesda. Y entonces se metió allá y empezó a andar entre los enfermos. ¿Dónde más íbamos a encontrar al maestro? Sino entre los enfermos. Entre los que necesitaban. Y todos ahí pidiendo la limón. Esperando que se movieran las aguas para correr rápido. Allá los cojos. Allá a ver quién llegaba primero y se era sano por un ángel raro ahí. Y Señor ya había puesto el ojo en uno. Y se le acercó y le dijo ¿Quieres ser sano? Ay, señores, que no pude llegar rápido a la iglesia hoy tempranito. Ay, señores, que oraron por los enfermos y cuando yo iba a pasar adelante nadie me ayudó. Ninguno de los sugeres. Todos me estaban mirando y nadie me ayudó. No te pregunte eso, hijo. ¿Quieres ser sano? Pero Señor, si no tengo quien me lleve a las aguas. Te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Y en ese momento el Señor lo sanó. Él era un tremendo médico. Él era un poderoso. Sigue siendo poderoso. Porque su misión era ser constructor del reino mientras le mostraba a sus discípulos lo que ellos tenían que hacer cuando Jesús se fuera. Nosotros tenemos que ser como Él. Vivir como representantes del reino del Señor aquí en la tierra. No es posible que se te atraviese un enfermo en el camino y tú, cristiano, no hagas una oración por él. ¿Me escuchó? Porque a veces estamos por ahí, nos subimos al bus, algún enfermo y volteamos la cara. ¿Es eso ser constructor del reino? No. Eso es ser religioso. Pásate a la silla del que está enfermo. Dile, ¿puedo hacer una oración por ti? ¿Y sabes por qué no lo hacen muchos? Porque no están seguros del Dios en el que creyeron. No están seguros de, ¿será que Dios, ¿será que me voy a avergonzar? Al menos diga lo que dijo una vez un predicador. Ahí, Señor, que se le subió un hermano con un pie más largo que el otro. El Señor le dijo, ahí, Señor, ¿y ahora qué hago, Padre? Al menos estírale la pata hoy, mañana vuélvesela a recortar, pero no me hagas quedar mal. No. No, pero la fe es saber que tú no eres el que sana, sino Él es el que sana. Pero tú eres el instrumento del Señor para construir reino. ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos que viven en una pelotera todo el tiempo en sus casas y ninguno de ustedes le ha ido a predicar el Evangelio, a decir lo que hubo en el drama el fin de semana aquí el viernes con las parejas? Llame, predique, sea mensajero de la paz. Hay un sentido muy importante en ser activos en el reino del Señor. En primer lugar, cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es miembro del cuerpo de Cristo. Algunos son oreja, otros son mano, dedos, otros son pie, otros son corazón, otros son pulmones, pero cada uno de ustedes es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su cuerpo. Su cuerpo tiene muchos miembros, solamente contando las venas, doctores, ¿cuántos kilómetros de vena tiene el cuerpo del ser humano? Un montón, un montón. ¿Cuántas neuronas tenemos? Un montón. ¿Cuántas células tenemos? Muchísimas, millones de células. Una de esas eres tú, del cuerpo de Cristo. Por eso tú eres esencial en la construcción del reino de Dios. Y algunos viven en la miseria porque no han entendido la labor de ellos como parte de ser miembro del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, el pueblo de Dios está creciendo para ser un templo para la morada del Señor. De manera que cuando el Señor venga, su reino será abiertamente una realidad. Dice la Escritura en Efesios 2, capítulo 2, verso 20 al 22, dice Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y permítame hablarle de algunos ejemplos de la Biblia que siempre corrieron la milla extra, que no se conformaron, que se comportaron como lo que eran, constructores del reino de Dios. Y vamos a ir primero al caso de Jacob que luchó con el ángel El Peniel. ¿Recuerdan la historia? Jacob estaba padeciendo una necesidad, tenía conflictos con su hermano, tenía problemas serios, no tenía paz en su corazón, había una situación familiar muy lamentable y la cosa había sido tan complicada que un día Jacob decidió orar. ¿Cuántos oran aquí? Exacto, algo así. Entonces Jacob lo que hizo fue que empezó más o menos como a las siete de la noche a orar y él no hizo como muchos aquí hacen que oramos cinco minutos, diez minutos y ya cumplimos. Sentimos que nuestro corazón ya cumplió con la parte religiosa. No, Jacob siguió orando y siguió buscando al Señor y eran las diez de la noche, las doce de la noche, la una de la mañana cuando de repente Dios dijo ¿Pero qué es lo que quiere este muchacho? Y se acercó y vino el ángel de Jehová y visitó a Jacob allí en Peniel. Y Jacob tan pronto sintió que el ángel estaba ahí, lo agarró y dijo no te dejo ir hasta que me bendigas. Jacob corrió la milla extra, hizo algo más de lo que le correspondía. Él no solamente fue al culto de oración, salió y se olvidó de la oración. No, él hizo lo que hizo Cristiano Ronaldo que después de terminar el entrenamiento todos los jugadores se iban pero él se quedaba porque quería seguir entrenando e invitaba a otros a seguir pateando la pelota. Por eso es de los grandes Cristiano Ronaldo. ¿Por qué termina hablando de Cristiano Ronaldo? Jacob, Jacob era un CR7. Jacob le dijo al ángel no te dejo ir hasta que me bendigas. Y el ángel estuvo ahí, ok, vamos a ver quién se cansa primero porque así es el tema de la oración. Y entonces eran las 3 de la mañana y el ángel empezó a preocuparse. El que tiene que preocuparse en tiempo de oración es Dios, no usted. ¿Por qué? Porque si usted le dice Señor no te dejo ir hasta que me bendigas, él va a sentarse y va a quedarse ahí y de pronto el ángel le dijo, el ángel miró el reloj y dijo son las 5 de la mañana, Jacob, raya el alba me tengo que ir así que suéltame ya. No te dejo ir hasta que me bendigas. ¿Qué parte no entiendes? Entonces el ángel empezó a tratar de zafarse de las manos de Jacob y Jacob le dijo no. Y yo me lo imagino el ángel tratando de arrastrar al pobre Jacob y Jacob ahí que no te dejo ir hasta que me bendigas. Señor bendíceme, resuelve mis problemas, ayúdame con la situación con mi hermano. No quiero vivir más así porque Jacob sabía que el ángel de Jehová estaba en este lugar. Jacob sabía que no había otra resolución legal ni real hasta que Jacob recibiera la bendición del Señor. Que me dejes ir, te digo. Oye, pásamela para atrás que esa todavía no va. Que no me dejes, que no, déjame ir, que me tengo que ir ya. Que no. Y entonces el ángel tuvo que darle un patadón a Jacob. ¡Pum! Y le hirió por acá. Bueno, la vida no dice patada, pero no sé cómo más. Le hirió por aquí en la cadera. Y Jacob dijo no importa que tenga que cojear toda la vida, pero no te dejo ir hasta que me bendigas. No te dejo ir, te lo dije ya. Tú que es lo que estás creyendo. Yo no me voy a arrugar con tan poco o me bendices o no te dejo ir. Y el ángel de Jehová no tuvo otra cosa más que bendecir a Jacob. Oh, el Señor está buscando quien haga la milla extra en la oración. El Señor está buscando otros Jacobos que no se conformen con solamente la oración de la mañana, ni la de la noche, ni la de la comida, los dos minutitos que tomamos. No, el Señor está buscando luchadores en oración que corran la milla extra y que oren más de lo que le corresponde. Déjenme darle otro ejemplo, David y Goliat. Oh, David. Ustedes conocen la historia de David. Un muchacho por allá cuidando las ovejas de su padre, lejos de su casa, no era tenido en cuenta, de hecho fue ignorado frente al llamado que Dios le estaba haciendo a la casa de Elí que había elegido allí rey para la nación de Israel. Pero hubo algo que ocurrió, David no solamente cuidaba las ovejas, en una oportunidad el pueblo de Israel se fue a la guerra y allí estaban los hermanos de David quienes estaban en la guerra y el papá de David le dijo David, ve y llévales tus quesos y estas empanadas de viento a tus hermanos, esta colada morada, llévasela allá porque deben tener hambre los muchachos. Y David se fue con su paquete y cuando David llegó allí él se imaginaba que iba a haber toda una guerra allí entre todos estos dos ejércitos y de repente todos estaban escondidos, todos los hermanos del ejército del Señor estaban escondidos buscando escondederos a peso y David dijo ¿y por qué están todos escondidos? y en ese momento que David dice eso aparece un gigantón ¿no? de esos grandototes fisiculturistas que toman anabólicos y todo eso y caminan así y dicen dice ¿quién del ejército? de ese que ustedes llaman Jehová quiere venir a enfrentarse conmigo y nadie todos los del pueblo de Israel estaban escondidos y David escuchó todo eso y dijo ¿y quién es este incircunciso? ¿quién es este que está retando al pueblo de Dios? ¿quién es este que está envalentonado frente a la nación de Israel el pueblo elegido? y entonces todos le dicen no, no hables tan duro David no, no porque de pronto el gigante se enoja y entonces estaban buscando algún valiente porque en esa época cuando había dos guerras una guerra donde había dos ejércitos si ustedes vieron la película de Troy ¿se acuerdan? de Brad Pitt habían dos ejércitos es la única parte que me gusta de la película yo veo esa parte diez veces y la apago ahí no me gusta el resto pero uno de los reyes dice bueno, hagamos esto saque su mejor hombre y yo saco mi mejor hombre y los ponemos a pelear el que gane el perdedor queda esclavo del ganador y listo entonces sale allá uno de los grandulones así con sus espadas y sus cosas ahí y de pronto dice dice el rey de allí dice ¡Aquiles! y Aquiles estaba durmiendo ¿no vieron la película? miren estaba buena ese pedacito y entonces llaman a Aquiles se despierta y Aquiles dice ok ¿a quién hay que atender aquí? valiente y así era David entonces como nadie en el pueblo de Israel se atrevía a salir David dijo yo yo voy a ir a pelear contra este incircunciso y respetuoso con el pueblo de Dios y entonces quisieron ponerle la armadura del rey Saúl y cuando se la pusieron David dijo no, esto está muy pesado esto no es para mí un día esto vamos a predicar de eso esta espada está muy pesada yo no puedo con esto porque era un muchacho Marisol era un muchacho era un niño y le pusieron toda la coraza esa de Saúl y él era no, yo no puedo con esto déjenme a mí con mi cauchera y además yo tengo el espíritu del Señor que está conmigo y entonces sale allá David y todos no, este muchacho es un suicida por Dios y sale David David corrió la milla extra David no se dejó apabullar David no se dejó intimidar David salió y dijo yo defenderé el nombre del Señor porque cuando yo cuido las ovejas si viene un oso a matar una de mis ovejas yo salgo y desgarro al oso si viene un león a atentar contra una de mis ovejas yo cuido las ovejas de mi padre eso era un pastor y en ese momento sale ahí David y sale el grandulón Goliat y hicieron un estudio David coge su onda de una sola aquí 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 y el grandulón cae y David le parte la cabeza David era un constructor del reino David se ganó el puesto porque era un campeón él siempre corrió la milla extra él siempre hizo algo más no era del ejército pero dijo yo no voy a permitir que blasfemen el nombre de mi Dios déjame darle otro ejemplo Jesús y el centurión el centurión era un general de un ejército del ejército romano cuyo dicen algunos que era uno de sus hijos pero él dice que era uno de sus soldados estaba muy enfermo hasta la muerte él hubiera dicho yo soy soldado se ve mal que yo vaya y le pida a Jesús que venga pero no él dio la milla extra él dijo no importa yo voy a pesar que me miren mis compañeros soldados y le dijo allá al Señor Señor mira tengo mi soldado enfermo y yo sé que tú sanas yo sé que tú salvas yo sé que cuando yo sé que cuando tú dices algo hay poder en tus palabras y entonces Jesús le dijo ok aquí hay fe vamos hijo y él le dijo no, 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 no no Señor cuando yo como general digo algo inmediatamente mi ejército obedece tú solamente di la palabra y tu siervo sanará y Jesús dijo wow 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 nunca he visto tanta fe en este pueblo vete tu hijo ha sanado ¿por qué? porque corrió la milla extra porque hizo algo más de lo que tenía que hacer él no dijo simplemente ok lo que tú digas Señor no yo quiero quedar mejor solo di la palabra y tu siervo sanará déjeme ir a otro caso Bartimeo el ciego oh Bartimeo tremendo caso el de Bartimeo dale pásame la hello ahí está Bartimeo el ciego toda su vida pidiendo limosnas toda su vida gritándole a la gente por una miserable moneda toda su vida haciendo eso pero cuando él escuchó la multitud y escuchó que todos clamaban a Jesús entonces él tiró el tarrito de monedas que tenía porque no valía la pena si había ganado la tremenda oportunidad de hablar con Jesús de Nazaret y empezó a gritar él no le importó que hablaran mal de él de hecho algunos discípulos le dijeron cállate no molestes al maestro Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí y todo lo criticaban y le decía no grites tanto que se ve mal se daña el protocolo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y de pronto Jesús hace una de esas paradas celestiales quien me llama y todos los discípulos señor todo el mundo te está llamando de que hablas no, 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 no alguien me llamó y mientras dice eso Jesús se va acercando porque él sabe cuál es el corazón que lo está llamando aquí todos cantan todos levantan la mano pero hay alguien que desde el corazón corre la milla extra y dice esto no puede ser cualquier canción dominical esta tiene que ser una canción en la que yo derramo mi corazón delante de su presencia porque quiero llamar la atención porque quiero hacer que Jesús se detenga un momento y me mire y me mire señor di mi nombre con que digas mi nombre me basta y se acerca Jesús donde Bartimeo y le dice que quieres que te haga Jesús es genial que quieres que te haga que quieres que te haga Jesús te dice hoy que quieres que te haga que quieres que te haga y Bartimeo que recobre la vista hecho hecho solamente porque me llamaste desde el corazón él rompió el protocolo no simplemente le dijo a alguien mira llámame a Jesús que alguien me ayude un poquito no él no hizo eso él gritó lo quisieron callar pero él dio el paso más adelante no señor hijo de David hizo una proclamación mesiánica del señor déjeme darle otro ejemplo y termino esto es fascinante los cuatro que rompieron el techo siempre quise pensar cómo ocurrió esto que el melancólico el flemático el colérico y el otro ahí se pusieron de acuerdo uno se puso a llorar el otro se puso a criticar el otro se enojó y el otro dijo hagámosle hagámosle el caso fue que el que se puso a llorar paró de llorar el que se enojó dijo me voy a relajar un poco el que empezó a criticar dejó de criticar y todos se unieron y subieron al paralítico al techo rompieron el techo de la casa de Pedro creo que era eso corrígeme le rompieron el techo a la iglesia atrévase usted alguno de ustedes a romper el techo aquí va a ver cómo le va y bajaron al paralítico no se quedaron no dijeron no esa iglesia está muy llena devolvámonos para la casa vamos a desayunar a algún lado no no lo digo por ustedes sino por los hermanos del segundo culto no dijeron no y después cómo vamos a apagar el pecho y el que criticaba dijo no y quién le va a responder a Pedro no nada de eso dejaron de ser lo que eran y pasaron y dieron el paso adelante y Jesús vio la fe de ellos y sanó al paralítico uno más saqueo saqueo prometo este es el último saqueo chiquitito cobrador de impuestos por lo tanto odiado por toda la comunidad y de pronto un día se enteró que Jesús iba pasando por allí y como era chiquitito lo que hizo fue correr él sabía dónde estaban estratégicamente ubicados los árboles más altos y corrió a uno de esos árboles y como era allá y se subió al árbol para ver a Jesús desde allá arriba wow wow y Jesús estaba ahí iba pasando rodeado de sus discípulos wow mira y justo cuando iba pasando debajo del árbol Jesús se detiene y saqueo y Jesús levanta la cara y lo mira saqueo hoy quiero almorzar en tu casa sí señor sí señor ya se bajó saqueo inmediatamente organizó todo fueron todos los amigotes se sentó allí noten ustedes él no dijo no señor mi esposa no ha preparado nada no ha hecho los frijoles ni nada de eso no, él no dijo nada de eso no hay problema señor quiere venir a mi casa adelante señor sigue padre celestial porque tú dijiste yo cenaré contigo y él conmigo amén y se sentaron allí y estaban todos comiendo y él no se conformó él no dijo bueno terminamos el almuerzo después puedo contarle a mis amigos que Jesús estuvo aquí no, él no se conformó con eso él en medio de la mesa de la cena todos callados y saqueo se levanta y dice si a alguien le he robado le voy a devolver cuatro veces es lo que le he robado oh el corazón de saqueo había sido tocado y le doy toda la mitad de mis bienes a los pobres y todo el mundo que, que wow y entonces el señor dice hoy ha llegado la salvación a esta casa aleluya 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 puedo quedarme todo el día contándoles historias bíblicas porque todos aquellos hombres y mujeres de la biblia siempre dieron el paso adelante pero hubo uno que lo dio todo todo dice la escritura que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo no le importó estar allí en su trono celestial sino que se quitó todo su ropaje su corona su túnica celestial y dice la escritura que se despojó incluso a sí mismo tomando forma de hombre y dice la escritura de siervo y estando en la condición de siervo que es esclavo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte pero no cualquier muerte la muerte de cruz la peor de todas las muertes y dice la escritura haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús ahora permítame Él lo dio todo y Él quiere que tú lo des todo así es el Evangelio hay un llamado a construir el reino y quiero dedicarles estos dos versículos y termino con esto le pido que se ponga de pie por favor y dame un poquito de de música gracias quiero que escuches esto con tu corazón porque este es el llamado de Dios para ti en este día joven jóvenes escúchenlo ensancha el sitio de tu tienda hoy y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas ese es el llamado de Dios para ti hoy ahora escucha la promesa escucha la promesa y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicarán la paz de tus hijos con justicia serás adornado adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti vamos a convertirnos todos iglesia en constructores de reino capilla del valle no se va a limitar a hacer solamente lo que le corresponde no aquí hay muchos hay maestros de escuela dominical están los músicos equipo de intercesión damas 28 ministerios ellos son constructores del reino y tú y tú cierra tus ojos un momento donde estás y dile Señor gracias por tu palabra gracias mi Dios porque diste todo en la cruz por mí porque abandonaste todo Señor por mí porque tu sangre fue derramada Señor por mis pecados y tu cuerpo lacerado para mi salvación y mi sanidad pero yo hoy levanto mis manos y te digo Señor quiero ser un constructor del reino quiero construir reino Señor es lo único que vale la pena quiero ahora que pongas tu mano sobre la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda por favor hazlo todos juntos todos unidos Señor bendice a mi compañero de trabajo bendice a tu hijo a tu hija ayúdanos a construir el reino juntos a preparar el camino Señor el camino de tu venida Señor que hagamos algo histórico algo que perdure por la memoria eterna de nuestro precioso Señor que cuando lleguemos allá Señor digamos Señor toda la gloria es para ti aunque tú digas yo sé que hiciste esto visitaste a este oraste por este pero en el momento tú dirás Señor toda la gloria es para ti Padre Celestial te lo pido te lo clamo en el nombre precioso de Jesús Amén y Amén dale un aplauso al Señor bendiga en este día Amén